Hemos convocado esta noche y le agradecemos la presencia junto a nosotros, al colega, pero además analista político, especialista en temas internacionales desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Héctor Bernardo. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre un placer tenerte en el programa. ¿Qué tal, Diego? Un placer charlar contigo y con tu público. Bien, Héctor, nueve puntos fueron parte de este acuerdo de Brasilia, acuerdo que tuvo la presencia más bien de 11 jefes de Estado, el primer ministro del Perú, cruces entre algunos de los presidentes, por ejemplo, el presidente chileno Boric y el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, en referencia a lo que Lula dijo respecto a la democracia en Venezuela y esta narrativa que la derecha, a través de sus medios de comunicación y Estados Unidos, han pretendido imponer en el mundo y en determinado momento lo han logrado. ¿Qué nos deja esta...? Primero empezaremos por el impase y de ahí, ¿qué nos deja esta reunión, Héctor? Bueno, Diego, como vos bien señalabas, esto es un primer paso, un paso certero, un paso muy apropiado para volver a construir la integración regional, este sueño que se había consolidado, como decías vos al principio de la charla, se había consolidado a principios de este siglo, pero que es un sueño histórico, el sueño de la patria grande, es el sueño de Simón Bolívar, es el sueño de San Martín, es el sueño de Sucre, es el sueño de los Higgins, es el sueño de los grandes patriotas latinoamericanos que lucharon históricamente porque esta región crezca unida, crezca independizándose de España en su momento y transformándose en una gran patria, en una gran nación que utilice todo su potencial para crecer. Eso no pudo ser, hubo distintos intentos durante el siglo XX de construir esa patria grande y no se pudo y a principios del siglo XXI aparecieron los grandes líderes latinoamericanos de este momento histórico, apareció Evo Morales, apareció Lula da Silva, apareció Néstor Kirchner, apareció Hugo Chávez, apareció Rafael Correa, Fernando Lugo, tantos otros, también apoyándose en una referencia histórica que todavía estaba vigente a principios de este siglo, que era Fidel Castro, ¿no es cierto?, que también es otro gran líder que había impulsado la unión de toda América Latina, pero en el caso sudamericano estos líderes habían trabajado muchísimo por la integración regional y habían logrado una integración regional que en UNASUR reflejaba un hecho inédito, que era que presidentes como Álvaro Uribe Vélez pudieran estar sentados junto a Hugo Chávez, que presidentes de derecha como Sebastián Piñera pudieran estar sentados junto a Néstor Kirchner o a Evo Morales y todos juntos habían construido esta integración regional tan importante que lamentablemente, como vos bien señalabas también, el imperio lo tiene como algo malo, como algo perjudicial para sus intereses, porque el imperio tiene bien claro esta idea de divide y reinarás y siempre han intentado y han promocionado la división de nuestras tierras, la división de nuestros países, que no construyamos nada que nos permita negociar frente a Europa, negociar frente a Estados Unidos y ahora en la actualidad también negociar frente a China de manera conjunta, que es lo que necesitamos, ¿no? Se está construyendo un mundo multipolar y nosotros necesitamos ser un polo dentro de ese mundo multipolar, pero lo vamos a hacer unidos, no lo puede hacer Bolivia solo, no lo puede hacer Argentina solo, no lo puede hacer Ecuador solo, ni siquiera Brasil con el gran potencial que representa el gigante sudamericano, ni siquiera Brasil puede enfrentarse a este mundo multipolar solo, es necesario que estemos todos unidos, que construyamos en pos de los intereses comunes que podamos llegar a tener, más allá de las diferencias, más allá de las diversidades, o aprovechando esas diversidades para profundizar la unidad en los aspectos que podamos hacerlo, tenemos que construir esta unidad que es fundamental para el futuro de nuestros pueblos, porque si no, en este contexto, en un mundo multipolar, vamos a quedar muy desarmados para enfrentar los tiempos que se vienen. Ahora Héctor, hablabas de las diferencias ideológicas de los diferentes gobiernos, será que se acusaba a la UNASUR, por ejemplo, que el tema de la ideología, lo que ocasionaba era que no terminaba de cuajar ese bloque de las diferencias ideológicas, no hacían posible que se terminase de cuajar este bloque de integración. Otras más alineadas, como el extinto grupo de Lima, que básicamente buscaba defenestrar al proceso bolivariano en Venezuela, bueno, acabaron en lo que ya conocemos. Pero estas diferencias ideológicas de los gobiernos, ¿será que nuevamente se convierten en un impedimento, teniendo en cuenta que en tu país van a elecciones y hay cambio de gobierno en diciembre de este año, donde hay dos candidatos de la derecha y la extrema derecha que vienen repuntando en las encuestas, sobre todo en Capital Federal, donde no hay un proceso democrático todavía en la República del Perú, con una presidenta que básicamente está reprimiendo al pueblo y que avaló la presencia de mil militares de Estados Unidos en territorio peruano, esto con el llamado el ejercicio militar internacional Resolute Sentinel 2023, donde mil efectivos militares estadounidenses estarán aquí cerquita, en el vecindario, cuando esta región se ha denominado región de paz y cooperación. La pregunta es cómo se puede convivir con personajes como Luis Lacalle Pou, como un Guillermo Lazo que ya en agosto dejará sus funciones, o en septiembre cuando se lo posesione, y un Gabriel Boric que no termina de entenderse hacia dónde juega. Es decir, ¿esto será nuevamente un impedimento para el proceso de integración regional? Va a ser el principal desafío que va a tener el proceso de integración regional, porque sabemos que hay un desafío que son los intereses de Estados Unidos sobre la región. Vos también muy bien lo señalabas, Estados Unidos siempre ha querido poner sus garras sobre los recursos naturales de esta región, lo dijo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que la región tiene litio, tiene agua, tiene petróleo, tiene biodiversidad, y no pueden permitir, lo dijo así claramente, no puede permitir a Estados Unidos que eso caiga en manos de sus enemigos, y quieren tener el control de esos recursos por el entreguismo de algunos gobiernos, o si es necesario, a través de la fuerza frente a los gobiernos que defiendan su soberanía. Realmente tenemos que ver que ese enemigo siempre ha estado, desde la creación de la doctrina Monroe en 1823, siempre el imperio ha tenido esa mirada sobre la región, pero lo más peligroso son esos gobiernos que están en la región, y que en vez de velar por los intereses de sus pueblos, son serviles a los intereses del imperialismo. Pero es necesario encontrar puntos en común, es necesario saber que ni siquiera estos gobiernos, ni siquiera Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, pueden avanzar en soledad, no pueden en este contexto mundial negociar ellos de manera unilateral, con un acuerdo de libre comercio con China, o con la Unión Europea, o con Estados Unidos, se encuentran en una situación de debilidad, y lo está viviendo el propio Lazo. El conflicto que Lazo tiene, y la pérdida de credibilidad que Lazo tiene en su país, tiene un montón de aristas que en algún momento podríamos charlar, de los hechos de corrupción, tiene también los hechos que han sido causa del juicio político, que está a punto de destituirlo, pero también tienen el componente económico que ha hecho que Ecuador sufra muchísimo la crisis internacional que se está viviendo, Perú está sufriendo de manera muy grave la crisis internacional, Argentina, con un gobierno progresista, también está sufriendo la crisis económica internacional, y en el endeudamiento brutal que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, Uruguay está pasando por una situación muy particular, que incluso tiene que ver con el cambio climático, la sequía que está viviendo Uruguay en este momento, es terrible para todos los uruguayos, pero además la economía uruguaya tampoco está funcionando, y ni hablar del gobierno de Gabriel Boric, que como bien decías, tiene supuestamente un matiz progresista, pero nunca se sabe realmente a quién apoya, o si termina siendo un gobierno liberal, simplemente, y con características de derecha, pero tampoco le está yendo bien en el plano económico, y en un aspecto que quedó evidenciada la necesidad de la unidad de toda América Latina, no solo de Sudamérica, sino de toda América Latina, fue durante la pandemia, la pandemia mostró que los países necesitaban integración regional, que no había manera de salvarse solos, que las vacunas tenían que llegar desde otros lugares, que había recursos que se requerían de un lugar hacia otro, que había que controlar las fronteras comunes todos juntos, que había que trabajar en políticas de salud regional, y que así era la única manera de salir de esta situación, que puede reiterarse por los fenómenos sociales que se están dando, pero entonces la economía, la salud, incluso la defensa regional, los intereses sobre los recursos naturales, todos llevan a que los países, ya sea que tengan gobiernos de izquierda, de centro o de derecha, tengan la necesidad de construir alianzas, alianzas estratégicas que los beneficien, y que les permitan desarrollar sus políticas, algunas políticas en algunos lados serán más liberales, otras políticas en otros lados tendrán más que ver con la defensa de los intereses de los más vulnerables, pero más allá de las cuestiones internas, hay cuestiones externas que afectan a todos los países de la región, y que son necesarias enfrentarlas en conjunto, porque si no, las enfrentamos en una situación de máxima debilidad. Héctor, tenemos tres minutos más, y quiero hacerte las dos últimas preguntas, una con este tema, ¿será acaso el punto 5, que tiene que ver con el incremento del comercio y de las inversiones entre los países de la región, además de la mejora de la infraestructura y logística, aplicación de medidas de facilitación del comercio e integración financiera, algo que Argentina y Brasil ya avanzaron, es decir, comerciar en sus propias monedas, en el peso argentino y en el real brasileño, Lula sigue insistiendo, más allá de la región, también sigue insistiendo en dejar de un lado el dólar como moneda para las transacciones financieras, y también para las transacciones comerciales, ¿será que ese punto va a ser el que va a acelerar este proceso de integración, en vista de que a todos los países de la región, o a todos los países del mundo, que no sea Estados Unidos, que ellos sí pueden imprimir los dólares, les cuesta justamente, y se esfuerzan por conseguir dólares para las transacciones comerciales, ¿será esto el camino que va a acelerar la integración? Ese creo que es el punto clave, como voy a enseñar a Diego, para la integración regional, porque por un lado, como vos decías, Estados Unidos es el único que puede imprimir sus propios dólares, cuando los dólares escasean, y recordemos que está en estos días peleando por no caer en un default, ¿no es cierto? También Estados Unidos tiene su profunda crisis económica en este momento, pero además de eso, el dólar está perdiendo a nivel mundial la vigencia que tenía, hay muchos países que están dejando de utilizar el dólar como moneda de cambio, por el crecimiento de China que se ha vuelto imparable, China realmente se ha vuelto imparable a nivel mundial, y además tenemos la situación de que Estados Unidos también, con la situación de controlar el dólar, también ha utilizado esa excusa para asfixiar y sancionar a aquellos países que no les son afines, restringiéndole la llegada del dólar o prohibiéndoles a esos países, como el caso de Cuba o en su momento Venezuela, comerciar con dólares norteamericanos, comprar recursos internacionales con esos dólares, el dólar está perdiendo su vigencia a nivel mundial, y es importante que para sostenernos y para poder construir así también relaciones más sólidas en la región, podamos tener nuestra propia moneda, empezando comerciando con las monedas que ya tenemos, pero tratar de construir una moneda sudamericana para poder así trabajar en conjunto con mayor libertad. Héctor, no puedo desaprovechar la oportunidad, sé que no era el tema, pero ya que estamos hablando con alguien especialista, periodista además, preguntarte y en un minuto, como un adelanto para hablar de aquí a un par de semanas, cuando se cierren las listas finalmente, ¿qué está ocurriendo en la política argentina rumbo a las elecciones generales? Bueno, la política argentina, voy a tratar de ser muy breve, está en una situación de conflicto muy puntual, hay una pérdida de representatividad, hay una crisis de los partidos políticos tradicionales, hay una crisis que se está viendo también a nivel mundial, ¿no es cierto?, con el surgimiento de las extremas derechas, que aprovechan las falencias que pueden tener los procesos locales, los procesos de los gobiernos populares, para profundizar su odio, para profundizar toda la campaña reaccionaria, y a eso se suman los medios hegemónicos de comunicación, que siempre están al servicio de los imperios, y de los sectores de la burguesía reaccionaria local. En ese sentido, como bien señaló la vicepresidenta de la nación, tenemos tres grandes grupos que se están conformando, uno es el grupo que representa al frente de todos, en el que está el gobierno, pero en el que hay otros sectores que son críticos a muchas de las políticas que está llevando adelante el gobierno, está el sector comandado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que va a ser uno de los candidatos dentro de ese espacio, pero hay otros espacios, ese espacio también está dividido, también con Patricia Burrich y Mauricio Macri decidió bajarse, porque las encuestas le daban muy mal, pero también es otra de las corrientes que está dentro de ese espacio, y está el espacio de la ultraderecha reaccionaria, que encabeza Javier Milei, y que ha tomado bastante fuerza, gracias a los medios de comunicación que han alimentado el odio que fomenta Gabriel Milei, y han desinformado a la gente, porque lo que propone Gabriel Milei, básicamente, y con esto cierro, es lo mismo, las mismas políticas que tuvimos en la década del 90 en Argentina, que nos llevaron al estallido social del 2001, a tener 25% de desocupación, a tener 50% de pobreza, a tener los sueldos totalmente depreciados, y haber perdido la soberanía energética, y haber perdido también la soberanía de los recursos naturales de nuestro país, habiendo vendido y liquidado y regalado a las empresas extranjeras, las principales empresas del Estado. Javier Milei nos propone volver a esa época, pero como los medios no informan correctamente, los medios hegemónicos, muchos jóvenes que no conocen lo que pasó en los 90, hoy por hoy lo están apoyando, y tiene una base electoral bastante fuerte, pero creo que de igual manera siguen siendo las principales fuerzas, el frente de todos, y juntos por el cambio. Héctor, muchas gracias, como siempre un placer conversar contigo, estaremos convocándote cuando se conozcan las listas de acá a 20 días, el 20 de junio se cerrarán las listas rumbo a las PASO, y nos interesa, por supuesto, ver qué ocurre en la República Argentina. Hasta otra oportunidad, Héctor, un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Diego. Héctor Bernardo, periodista y analista internacional, estuvo junto a nosotros, además, docente de la Universidad Nacional de La Plata, en directo desde esa ciudad, en la República Argentina.